Aquí estamos en Radio Capital, saludemos a, no podemos decir a nuestro invitado, saludemos a nuestro compañero. ¿Qué tal Chemo? ¿Cómo estás? Director de fútbol, director deportivo, manager. ¿Qué otro nombre tiene? Secretario técnico. El nombre varía en distintas partes. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal Daniel? Qué buen bronce en Huancayo. ¿Buen bronce? La cara, no me compare. Mírame el cuerpo para qué veas. Es más blanco que... Ese ericipela de Campomar. Claro, pues hermano, los entrenamientos, por supuesto. ¿Cuál es el cargo? El cargo de lo de menos. El nombre de lo de menos. La chamba es lo que importa. El nombre de lo de menos. Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, la figura de secretario técnico se ve mucho en Europa, en España, pero eso es algo que va enfocado directamente a lo que es un plantel profesional. ¿Me entiendes a lo que voy? Ok. Entonces, lo que yo voy a hacer en la U... No involucra solo. No solamente se trata del plantel profesional, ¿no? Lo que voy a hacer en la U es ver el fútbol en general de todas las categorías del club. Voy a ser el responsable de esa área y yo creo que la mayor chamba... ¿Está ahí? Está abajo. Ah, mira. Más que en el plantel profesional. Sí, sí, sí. La mayor chamba está abajo. Si el 50% de los que estamos metidos en el fútbol pensáramos que la chamba más importante está abajo, el fútbol pero no fuera distinto. No, es que la chamba más importante está abajo. ¿O no? Tengo por seguro que las horas que voy a dedicar más a los menores de la U supera ampliamente a las que le puedo dedicar al primer equipo. Estoy tratando de recordar, alguna vez conversamos en tu casa en una nota para CMD y me dijiste, creo que asumías a la U, no sé si habrá sido 2011 o 2012 y me dijiste... 2010 puede ser. O 2010 puede ser. Cuando llegué a la U. Claro, y me dijiste, mi idea es que en la U jueguen jugadores nacionales surgidos en el club. A eso apuntamos. Y traer tres extranjeros que marcan la diferencia. Sí, por supuesto. La idea es no contratar jugadores nacionales de otros equipos. Después de un trabajo a largo plazo, por supuesto. Esa es la idea final, ¿no? Esa es la idea final. A eso nos encaminamos, a tratar en lo posible de que el plantel profesional de la U esté conformado por la mayor cantidad de jugadores formados en la U. ¿Tienen que ser hinchas de la U? Eso me lo responde luego de la pausa. ¿No? ¿Qué, los jugadores? Claro. ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿No? No, para nada. ¿No? No, para nada. Ah, ya. Una vez que llegan a la U, el sentido de pertenencia del club, por supuesto. Ok, ok. Ya cambió. Ya había, lo hubiera dejado en el no, nomás ahí hubiera metido la pausa. Después de la pausa va a responder lo de Guastaviro. Pausa y venimos.